Por su parte, el candidato Rodolfo Hernández, que dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial, descartó alianzas con otros partidos políticos para enfrentar a Gustavo Petro. El candidato presidencial Rodolfo Hernández advirtió un día después de las elecciones que no buscará ningún tipo de alianzas para enfrentarse al aspirante del pacto histórico Gustavo Petro el próximo 19 de junio. Cero alianzas, cero Uribe, cero Petro, cero todos. ¿Vamos a trabajar con los colombianos? Eso yo vengo desde el 15 de junio del año pasado, cuando me inscribí, juré ser independiente allá en la Registraduría Nacional del Estado Civil y hasta ahoritica, hoy 30 de mayo, seguimos independientes. Asimismo, el ingeniero Hernández señaló que se comunicó con Federico Gutiérrez para agradecerle el respaldo expuesto públicamente al término de los comicios, pero negó cualquier tipo de nexo político con alguna de las campañas y además aseguró que su promoción por la Liga de Gobernantes Anticorrupción ha sido austera invirtiendo a la fecha 3.300 millones de pesos. Yo les quiero comentar, nosotros podíamos gastar 27.500 millones en esta campaña, ese es el total de la capacidad legal que tenemos de invertir en la política y adivine al parecer hasta hoy cuánto tenemos gastado, 3.300 millones. El santandereano Rodolfo Hernández consiguió 5.953.209 votos en la primera vuelta y sostuvo que espera obtener 12 millones de sufragios en la segunda vuelta. Como lo ven, Rodolfo Hernández es uno de los candidatos que disputará la contienda del próximo 19 de junio. El exalcalde de Bucaramanga obtuvo en los pasados comicios más de 5 millones de votos. Rodolfo Hernández Suárez tiene 77 años, es nacido en Piedecuesta, Santander, graduado como ingeniero civil y conocido en el mundo empresarial por sus negocios relacionados a la construcción. Es una persona que viene de afuera del sistema político, confronta el sistema y coapta la atención de todos esos ciudadanos que están inconformes y que están desilusionados de los políticos tradicionales. Ha soportado difíciles momentos como el secuestro de su padre durante 135 días por las FARC y posteriormente el asesinato por el ELN de su hija en cautiverio. Yo secuestraron a mi hija y la mataron de presidente de la República, durar cinco, seis, siete años conversando, gastando miles de millones de pesos que bastante nos hacen falta a los colombianos más pobres. Yo he dicho y me comprometo es que se adhiera al compromiso que hicieron la tarea, se lo cumplieron. Sus inicios en la política fue como concejal en 1999. Para el año 2015 obtuvo 77.200 votos que lo convirtieron en el alcalde de Bucaramanga. Una cosa es ser alcalde de Bucaramanga, pero otra muy diferente es cuando ya te enfrentas al legislador, cuando te enfrentas a la Corte Constitucional, cuando tienes que negociar con los diferentes partidos políticos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hernández ha protagonizado diferentes escándalos políticos, como en 2018, con la agresión a un concejal y dos suspensiones por parte de la Procuraduría. La pregunta es, ¿está él preparado para ser presidente de la República? ¿Está él preparado una persona que no sabe dónde queda el Baupés, donde no sabe dónde queda Mitú, donde no sabe dónde quedan los departamentos del país? ¿Está preparado para ser presidente de la República? Es investigado por presunta celebración indebida de contratos y entre sus propuestas de campaña se encuentra convertida al Palacio de Nariño en un museo nacional. Yo no me guardo las cosas, siempre digo lo que dicta mi corazón.